Cuando la zona segura se cierra, nuestro valor se pone a prueba Vamos de frente, no importa lo que cueste, cada estraiker está preparado, ninguno le teme la muerte A agregar casi apenas, bien, bien, nuevo plat Bueno, en realidad este es un nuevo 0, pero creo que esto se los había mostrado Ah, cierto, también se me olvidó mostrarles que le di una vuelta a esta ruleta Y a la primera, como siempre, me salió este mote La verdad, el mote es todo lo que me importa Pero también, no solo eso, lo que les quería mostrar era Oh, oh my god, oh my god La nueva AK-47 AK-Vacío Ay, quédate AK-Vacío 47 Así es como se trata Otra vez que no pudieron ver muy bien Aquí se me dispara Este es el efecto que hace Aquí otra cosa Dispara, dispara Perfecto Bueno, también viene incluido con esto Algunas skins ultras o legendarias para estas armas Y también este nuevo emote que está re chulo, caray Y pues la verdad Estos apenas vendrían siendo las recompensas ultras Pero No se confíen mucho Que también hay recompensas que No sirven como tipo camuflaje Bueno, de que sirven, sirviría Porque valdría la pena tener algún de esos camuflajes en tus armas Bien, no solo eso Hoy les voy a enseñar como hacerse amigo de un enemigo Lo primero que tienen que hacer es encontrarlo Y victoria, victoria, victoria Ahora si, como les decía Lo primero que tienen que hacer es encontrarlo Deben estar en un territorio muy amplio No se, corto como ustedes lo tomen Deben elegir un arma de distancia corta En este caso al enemigo le tocó elegir Y eligió esta arma Solo espero que alcance a grabar Bien, cuando vean al enemigo no tienen que atacarlo Mejor intenten agacharse y desagacharse rápidamente Para que él entienda que quieren la paz Así como ahorita nos hizo emote Hay que responderles con un emote de saludo Siempre emote de saludo Porque si le llegamos a hacer emote de maestro Pensará que le estamos presumiendo Y nos querrá matar Pero bueno Como pueden ver Ya me sea amigo de este enemigo Porque ya no me quiere atacar Ya, está llevando la paz contigo También una cosa muy importante Es mantener desactivado el fuego automático Porque miren Si no lo tuviera desactivado En este momento lo estaría golpeando sin querer Pero bueno Así es como te haces amigo de un enemigo Bien Como pueden ver Ya se hizo mi amigo Ya no me quiere atacar Ya quiere llevar la paz conmigo Hasta me hace emote de saludo Hola Y la verdad que sí Pero también hay que cuidarse de la zona Tilín Hay que cuidarse de la zona Tilín También si ustedes gustan Pueden activar su micrófono Pues para escuchar Qué les está diciendo el enemigo Pero yo en este caso voy a mantener el micrófono apagado Porque no sé No quiero escuchar qué me dice el enemigo Pero a lo mejor está diciendo algo bueno como la amigación Y también esta es una parte de que si quieres ser tu enemigo o no te regalará la victoria ¿Cómo? Ya sea que se salga de la partida O que se dañe con sus propias granadas Pero de una manera u otra te querrá regalar la victoria a ti Pues porque Porque le caíste bien Cha no quiso matarte Que te quería regalar la victoria Te quiso regalar la victoria Y por eso Cha no viene a pelear contigo Bien, vamos a buscarlo En este momento se está suicidiando Este, creo que le caí demasiado bien Que Cha no quiere matarme Y vean, vean No conozco a este enemigo Para que ustedes no digan Ay, es una sala privada o algo así No, no, no Este enemigo apenas y lo conozco Apenas, se los prometo Y de nuevo se suicidió También es cuestión de que sigan todos mis consejos Porque imagínense Si tuviera el fuego automático Lo hubiera atacado sin querer Y eso hubiera rompido nuestra mitad por completo Bien, aquí está Aquí está Bien, llevamos la paz con él Como se dan cuenta Me pasó de largo y no me hizo daño Bien, vamos a acompañarlo A ver qué tal van las cosas por aquí Hola Ay, ay, ay Aquí estás Ay, otras Ay, ay Disculpen la lajeación Pero es que Mi juego ha estado bien Lagueado Estos últimos días Pero como pueden ver Mi enemigo Cha no me quiere atacar Porque Cha le cae bien Ya no quiere ser mi enemigo De hecho Algo que les recomendaría Es que Terminando la partida Y si Ya son amigos De su enemigo Pues Pueden Mandarle solicitud de amistad Para que así Sean amigos Permanentemente en el juego Eso es lo que hice Con uno de mis amigos Que no me afectó Como se llamaba Creo que era Cruz LK Ay Ay no No, no, no Ay ayuda 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 Se suicidió otra vez Pero bueno Sin más Nada que decir Yo me despido Eso fue todo Bye Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Sabes que te tengo hace rato en la mira Y te entrespliega la barrera defensiva Es un maestro en el parkour Aunque lo hiera se mueve y te esquiva Ten mucho cuidado si te cruzas con jet Fan de las granadas que hay que temer Si se pone serio Con pardeo aéreo El campo de batalla se convierte en cementerio Ya ni siquiera puedes respirar No va lanzado granada de gas El humo verde no deja ver más Maestra en veneno, tóxico y letal Atentos a Val Puede destacar Los enemigos reconocerá Satelital Te marcará En el minimapas aparecerás Muy atento Hank Vete preparando Ten las torretas defensivas funcionando Y si llega Spike Nunca lo verás Modo asesino ya está preparado EMT Me he quedado sin vida Ve desplegando balizas curativas Yo juego con Crack No me importa lo que diga En el impacto Porta y se agrada a la vista Crack Barrera de hielo Run Lo hizo de nuevo ya Nacho y su fuego Pone su barrera si te alcanza hasta luego Bomba hasta ladro Blas viene bateando Ball bloqueando Su pulso activando Seros un maestro de la espada Vas a arrepentirte de cruzarte su katana